¡Bienvenidos! Bienvenidos, queridos empresarios. Puntuales, como felicitaciones a los que llegan a la hora, porque tenemos mucha información que transferir y el tiempo es oro. Ya vamos a tener la gestión del tiempo en unos talleres más y es fundamental justamente comprender el tema del tiempo. Bien, vamos a recapitular. Ya entramos en materia. Entramos en materia. Yo primero contarles que entiendo que muchas cosas para ustedes van a ser nuevas. Pero voy a ir rápido. ¿Sí? Voy a ir rápido. Este programa es un programa de aceleración y voy a llevar el ritmo de aceleración. Ahora, no se frustren porque toda la información viene ordenada hacia adelante. Si se llegan a olvidar de algún detalle, lo que pueden hacer es revisar la información en la plataforma digital. Luego voy a mostrar cómo entrar a la plataforma para los que no han entrado. Al momento del break voy a hacer. Tenemos dos partes del proceso. Tenemos información de mercado, que les voy a checar ahora, y luego habilidades de mercado. Significa que les voy a pasar un material. En todas las clases, chicos, les voy a pasar material. Y el trabajo es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el aprendizaje, yo llego hasta el momento que los saco de la incompetencia inconsciente y para poder ahora ser conscientes, tienen que justamente ustedes trabajar en todo el conocimiento y las habilidades que tienen que tener. ¿Bien? ¿Estamos listos para partir? Perfecto. Muy bien. Hoy día tenemos el taller de metodología de emprendimiento e innovación. Es súper importante comprender que hoy día, ya hace unos 7 o 8 años atrás, la forma de desarrollar un negocio ya no es intuitivo, es deductivo. ¿Sí? Antiguamente las personas que tenían habilidades y tenían conocimiento, lo que hacían era que tenían habilidades que otros no tenían y les iba bien en los negocios. Hoy día el emprendimiento es deductivo. O sea, ya no necesito tener habilidades si no las puedo adquirir. ¿Ok? Metodología de emprendimiento e innovación. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, partamos. La realidad observada. Los emprendedores, cualquiera de las personas que tienen una idea, dice, yo creo que, yo creo que me va a ir bien con lo que estoy haciendo, consigue financiamiento y se lanzan. ¿Sí? Y dan saltos de fe. Yo creo que. ¿Y qué pasa? Terminan despilfarrando tiempo, dinero, sangre, sudor y daño. ¿Cuántas veces nos hemos hecho eso nosotros? ¿Sí? Un montón de veces. ¿Sí? Y eso es porque no sabemos que no sabemos. ¿Sí? Bien. Lo más importante en el tema del emprendimiento es justamente dejar de ser experto en gasto. Eso ya somos expertos. De chico nos han enseñado a gastar. Desde chico nos condicionan a gastar. Entonces, ese modelo mental que tengo en mi cabeza, si yo quiero ser emprendedor y quiero ser sostenible en mi negocio, ya vamos a ver la palabra sostenible, tengo que transformarme en experto en ingresos. ¿Sí? Tengo que ser capaz ahora de capturar estos valores. si lo que quiero es sobrevivir en una economía de capital siendo inversionista y capitalista. Ah, te agrandaron los ojos ahora. ¿Sí? Si esto tiene... Ah, ahora sí, ¿ah? Ayer les mostraba este y ahora este. ¿Sí? Bien. Esto tiene un efecto. Si lo hago así porque tiene un efecto. ¡Oh! Eso es lo que quiero. Bien. En una economía de capital lo que tenemos es ser expertos en capturar valor financiero. Entonces, no es tu producto, no es tu servicio, es el valor que la gente le da a tu producto o servicio para que le entregue el billete. Ese es el cambio de paradigma que tienes que hacer en tu mente. El primer cambio que tienes que hacer no es en tus productos, es en entender la lógica del mercado de capital. ¿Ok? En eso estamos. Luego, lo que vamos a comprender y entender es justamente este. Este intercambio. Esto. Tenemos que comprender absolutamente por qué la gente se mete la mano al bolsillo y me paga. ¿Sí? Ese es tu negocio. No es tu producto, no es tu servicio, es por qué la gente te paga. Esa comprensión absoluta de tu negocio va a marcar la diferencia entre un emprendimiento que fracasa y un emprendimiento que crece. ¿Sí? Entonces, a partir de hoy día, olvídense del producto de lo que hacen. Lo que tienen que entender y comprender por qué la gente se mete la mano al bolsillo y te paga. Ese es tu negocio. Y eso te va a traer esto. Y la economía capital se sobrevive con esto. No se sobrevive con intenciones. ¿Ok? Entonces, comprender esta lógica, comprender esta lógica es fundamental. si queremos entender la metodología de emprendimiento e innovación. ¿Sí? ¿Por qué la gente me paga? ¿Por qué me elige a mí y se mete la mano al bolsillo y me entrega? Se da el trabajo de ir donde yo estoy y me deja el dinero. ¿Qué valor le estoy entregando a mi potencial cliente? ¿Qué valor? ¿Sí? ¿Qué valor le estoy entregando? Esa es la comprensión que tenemos que entender. Bien, ¿cuál es la lógica? La lógica en temas de emprendimiento e innovación se entiende como problema, problema cliente cuando existe una necesidad, un deseo y una carencia. ¿Sí? Cuando se entiende esa lógica que la gente tiene necesidades pero también tiene deseos significa que tiene una carencia y eso se le llama problema cliente. Entonces, todos los que están ustedes tenemos que entender entender el problema cliente. ¿Sí? ¿Qué significa entender el problema cliente? ¿Qué significa entender el problema cliente? Entender que las personas tienen carencia, tienen necesidades y tienen deseos. Cuando somos capaces cuando somos capaces de entender la carencia que dispara una necesidad en la persona que es racional, adicionalmente el deseo, miren los colores, cuando somos capaces de configurar necesidad, deseo, la gente transfiere valor. y ese es tu negocio, no es lo que haces. Dale. Lo que veo es el deseo, porque ahora en los tiempos que estamos el deseo ya pasó a lo que yo no compro porque lo deseo, por mucho que me guste no lo compro, yo lo necesito, no lo necesito, no lo necesito, no lo compro. Bien, eso eres tú. Claro. Pero la mayoría de la gente en una sociedad de sobreconsumo donde lo que más tenemos son bienes y servicios de disposición, tú ya tienes cubierta la necesidad. La gente hoy día busca cumplir sus deseos porque la necesidad está cubierta. Hay que crear necesidades además. O sea, finalmente lo que haces tú es generar una nueva necesidad porque conectas con el deseo. Cuando hace 40 años atrás había un montón de necesidades, un montón. Entonces tú cubrías necesidades. Entonces cualquier producto que tú se desarrollás se vendía. Pero hoy día donde estamos en una economía de exceso de cosas, entonces ya tú tienes cubierta tu necesidad. Ahora la gente puede elegir, pero la gente entrega ahora valor donde le cubren sus deseos. ¿Sí? Entonces, esa lógica tenemos que ser capaces de comprender. Y eso es tu negocio hoy día. No es lo que haces sino entender por qué la gente te transfiere esto. y te transfiere esto cuando tú juntas la carencia, necesidad y deseo. Y eso implica que tienes que comprender absolutamente el problema cliente. Carencia, necesidad y deseo. Los vamos a ver más en detalle en los talleres que siguen. ¿Sí? Vamos a entender la comprensión del valor, vamos a comprender el usuario extremo, fundamental para comprender tu negocio. Porque tu negocio hoy día, y vuelvo a insistir, voy a ser majadero, tu negocio no es lo que haces, sino el valor que la gente considera que tú le das. Y luego va y te transfiere. Ese es tu negocio. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Cuando entendemos eso, entonces echamos a andar la máquina. La máquina de generar valor. ¿Sí? Significa cuando soy capaz de soy capaz de igualar a mis ingresos, igualar mi ingreso a mi egreso y genero margen de operación. Significa que me empieza a quedar plata. Y cuando me empieza a quedar plata, soy sostenible. Me puedo sostener en el tiempo. ¿Sí? Y cuando me empieza a quedar más plata, puedo empezar a reinvestir. Empiezo a crecer. Entonces, en una economía de capital, tu negocio es lograr lo antes posible el punto de equilibrio. Lo que tengo que asegurarme es que ustedes cuando terminen el programa, estén mirando financieramente tu negocio. Y tú no sigas gastando si no generas ingresos. ¡Para! ¿Estás gastando? ¡Para de gastar! Si no te generas ingresos. ¿Sí? Lo estáis haciendo mal, la gente no está valorando si no te está generando ingresos. Entonces, para de gastar. Porque si no, vas a quebrar. ¿Se entiende, no? En una economía de capital, el capitalista es experto en margen de operación. Se mete en un negocio que me va a generar plata. O sea, Mauricio me dice, oye, ¿quieres invertir en mi negocio? Sí, pues me va a decir Mauricio, ¿por qué? Porque a mí me está quedando plata después del resultado final. O sea, yo le voy a asegurar devolverle la plata. Lo mismo el banco, cuando venga a pedirle plata al banco, el banco te va a decir, ¿tienes margen de operación? No, no te meto plata. ¿Sí? A ver tu ingreso, ¿cómo está tu ingreso? No, no vendo nada. Tengo puro de ingreso, no te meto plata. Porque la lógica es de capital. Cuando yo tengo aquí resultados, entonces tú me puedes devolver la plata. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien, eso es lo que estamos. Bien, entonces, lo que tenemos que salir es de la incompetencia inconsciente. ¿Sí? Tenemos que pasar a la incompetencia consciente. O sea, ahora yo ya sé que no sé. Y el resto, chicos, está todo en internet. Todo. Pero ya saben qué buscar. ¿Sí? Bien. Entonces, el paradigma nuevo. Yo creo que, chao, ahora yo sé que, ¿sí? No puedo avanzar si yo no sé que mi cliente te valora. Porque si no, voy a empezar a gastar, 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 sin generar ingreso. Entonces, lo que tengo que validar cada cosa que yo crea. Y lo tengo que validar con mis clientes y descubrir cuál es el valor que mis clientes le dan justamente a lo que le estoy entregando. Bien, ¿cuál es el problema? Este es un estudio de Gunther McMillan. ¿Qué es lo que estudiaron? Que la mayoría de los emprendedores en Chile y en el mundo no tienen habilidades de mercado. En la medida que no tienen habilidades de mercado, la diferenciación del producto es menor. ¿Sí? Significa, significa entonces que yo entro a un mercado altamente competitivo porque no sé que no sé. entonces entro en desventaja. ¿Sí? Entro a copiar la empanada que hace la otra persona y cuando hago el mismo valor que hace la empanada de la otra persona entonces compito por precio. Y como soy pequeño no puedo crecer porque no tengo infraestructura, no puedo generar productividad y volumen para generar margen pequeño y me genere ganancia. Entonces, la lógica de un pequeño es competir por valor. Cuando yo compito por valor la gente paga el precio. Pero tengo que entender y comprender el valor que tiene mi negocio para que alguien en vez de pagarme mil me pague veinte. ¿Se entiende, no? Pero si hago mi negocio y me paguen puros mil tengo que tener capacidad productiva capital de inversión que no tengo. Entonces no puedo arrancar y no puedo crecer. Y le pasa a la mayoría de los emprendedores porque no tienen la lógica del mercado porque entendemos y nos vemos como una empresa grande. Yo quiero ser una empresa grande pero la empresa grande tiene que tener inversión grande y todo grande. Pero cuando uno es chico y sigue la lógica del grande no funciona así. La lógica del chico es descubrir el valor y luego descubrir la gente que considera ese valor desarrolla su producto o un servicio que la gente esté dispuesta a pagarte esto en vez de esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces en la medida que yo más habilidades tengo de mercado ¿Sí? Más habilidades de mercado más diferenciado puedo hacer mi producto o servicio y que lo que puedo hacer con eso es capturar más valor del mercado. ¿Qué significa? Más de estos billetes en vez de estos billetes. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Bien. Entonces la lógica del emprendimiento yo voy y copio lo que hace la competencia entonces ya está cubierta la necesidad y la gente como ya tiene cómo elegir elige el que es más barato entonces me empieza a pedir descuento para poder vender más y recuperar más billetes tengo que vender mucho más más o menos no tengo capacidad tengo que pedir inversión al banco no me prestan plata porque soy chico entonces la lógica aquí es morir ¿Sí? Pero si quieren sobrevivir es acá la lógica descubro el valor del mercado y luego la gente no me pide descuento cuando hay valor la gente paga ¿o no? Uno cuando hay valor unete la mano por sí y paga ¿Sí? Esta es la lógica de ustedes olviden de esa lógica con esa lógica están condenados al fracaso están condenados a fracasar porque esa lógica es para los grandes los que tienen ventaja competitiva capacidad productiva inversión y todas esas cosas pero cuando somos chicos esta es la lógica entonces ¿cómo descubro? el desafío ahora es pasar de yo creo que a yo sé que lo que valora mi cliente entonces le cobro lo que él está dispuesto a transferir ¿Sí? entonces ya el problema es un problema de canal ¿cómo descubro a otras personas que valoran lo que descubrí que valoran? ya no es tu producto o tu servicio ¿Sí? eso lo vamos a ver en el taller de usuarios extremos nuevo la lógica acuerden que tenemos dos roles tenemos dos roles el rol de inversionista ustedes consiguen plata están en el mercado capital siempre chicos si están acá es porque son inversores ¿sí? si están acá si están acá son gerentes o consumidores ¿ok? acá la lógica es multiplicar el billete yo invierto plata y me tiene que llegar esto ¿sí? los 20 más 1 ese es mi negocio recuperar capital esa es la lógica es enfermiza es una lógica enfermiza pero así funciona el sistema esas son las reglas del juego pero cuando estoy acá tengo que ser gerente ¿y qué tiene que significa? tengo que ser capaz de meter una mayor cantidad de billetes para esto y eso implica comprender el valor que es lo que la gente esté dispuesta a transferir ¿para qué? para luego pasarle billetes a ustedes mismos ¿sí? aquí bien recuperé plata excelente ahora vuelvo a invertir ¿para qué? para meter más plata ¿sí? esa es la lógica entonces tenemos dos roles no pueden perder la perspectiva ustedes son capitalistas y como capitalistas tienen que funcionar con la regla de juego del capitalista entonces si van a hacer una inversión ¿ustedes meten la plata cuando no les van a perder la plata? entonces ¿por qué gastan si no hay ingresos? ¿sí? entonces la gente gasta, gasta, gasta porque pierde la perspectiva ¡ojo! soy capitalista entonces la lógica del flujo de dinero lo que hacemos es lo siguiente ¿se acasa a ver o no? ¿sí? el que no acasa a ver se mueve más adelante y lo viene a mirar aquí bien para lograr entonces generar flujos de dinero en esta economía en este mercado de capital lo que hacemos es conseguir deuda pasivos ¿sí? primero le pido la plata el K le pido la plata la financiación se la pido yo inversor ¿sí? yo gerente le digo señor inversor ¿me presta plata? bien entonces yo inversionista le entrego yo mismo gerente la inversión ¿ok? financiación estoy financiando un negocio ¿sí? ¿se entiende? luego yo ahora yo gerente necesito necesito tener un sueldo ¿cierto? entonces me hago una promesa y digo yo a fin de mes me voy a pagar un sueldo entonces adquiero un pasivo a corto plazo una deuda ¿sí? ahora ¿qué hago con toda esta financiación? lo que hago es adquirir activos ¿sí? fijo que esta infraestructura los muebles los equipos ¿cierto? activos fijos no lo vendo antes de un año y activos circulantes el producto o servicio que desarrollo ¿para qué? para generar flujos de dinero y generar margen de operación ¿cuál es el problema? que la gente invierte en cosas que no sirven que no generan flujos de ingresos acumulan pasivos y tienen pérdida ¿sí? entonces pierden la perspectiva de inversor si estamos para hacer ganar plata o estamos para otra cosa en eso estamos si es que lo que quieren es prosperar es un negocio si alguien quiere crecer si falta en silla coloca silla Filipito por favor si alguien quiere crecer en una lógica distinta al mercado de capitales no sea empresario debe que ser otra cosa ¿sí? debe que ser el emprendimiento social debe que ser otras cosas a donar su tiempo regalar pero si quieren ganar plata la lógica es de inversor ¿sí? esa es la lógica cuando ustedes vienen al banco acá cuando ustedes vienen al banco a pedir plata ustedes están aquí y ustedes le dicen al banco señores banco estado yo estoy invirtiendo plata necesito plata para ganar más plata y ustedes ganan más plata esta es la conversa ¿sí? pero cuando estoy acá le digo señor banco necesito para financiar mi negocio ¿sí? no, eso no funciona no le interesa entonces aquí te dice oye ¿estáis generando flujos de ingresos? no entonces no hay plata ¿se entiende o no? entonces tenemos dos roles todo el rato todo el rato tenemos dos roles bien ¿sí? me salte un pedazo inversor la financiación es deuda a alguien le debo la plata ¿en qué invierto esa financiación? en inversión en activos fijos y con eso genero flujos de ingresos ¿sí? la lógica en el mercado de capitales es solamente multiplicar el dinero ¿sí? solamente multiplicar el dinero entonces lo que yo invierta acá es para generar flujo si no me genera flujo entonces pasivo lo pierdo ¿sí? yo le voy a mandar una información de Robert Kiyosaki para que entiendan la lógica del dinero ¿sí? uno tiene que hacer que el dinero trabaje para uno no trabajar uno para el dinero por el dinero ¿sí? pero esa es la lógica del inversor ahí los que faltan sillitas se arriman se apegan ahí ¿sí? siempre voy a partir puntual chicos siempre el que llega más tarde se la pierde pero van a estar los videos arriba ¿sí? bien los videos que tenemos arriba son de clases anteriores y vamos a ir subiendo los videos en el ritmo de edición y lo que significa toda esa pega adicional ¿ok? bien ¿cuál es el problema chicos? la mayoría de los emprendedores no hace la pega ¿qué significa? como son flojos ¿sí? dicen yo creo que yo creo y caen aquí pon nos hacen lo que tienen que hacer ¿y qué nos hacen lo que tienen que hacer? es entender y comprender el problema cliente yo creo que el primer paso para ser entendedor no hay que ser flojo sino para ser entendedor efectivamente ¿sí? efectivamente ahí voy a una imagen que viene aquí entonces primero salir del valle de la excusa o sea pasar del yo creo que al yo sé que ¿sí? significa validar cada inversión que voy a hacer porque soy capitalista ¿sí? entonces no puedo gastar si no me aseguro ¿por qué me van a pagar? a los que uno tiene plata empieza a gastar a gastar a gastar a gastar porque estamos formateados de esa manera entonces tiene que volver a formatearse luego lo que tenemos que hacer es pasar este valle lo antes posible si estás partiendo un negocio y estás en esta etapa lo antes posible debes igualar tus ingresos a tus egresos tu punto de equilibrio porque si no vas a caer en el valle de la muerte no porque tengo un negocio funcionando significa que yo no estoy en el valle de la muerte ¿sí? y significa que no estoy en el valle de la muerte porque tengo puros gastos fijos y tengo puros gastos variables y no tengo ventas y lo que tengo que hacer es igualar mis ingresos a mis egresos y lograr el punto de equilibrio esa es mi pega estoy en el mercado capital si genero gastos y no genero ingresos esto es liquidado ¿sí? entonces evitar caer acá luego los que son capaces de pasar este punto y si quieren crecer entran al valle en el management significa que ya el problema no es financiero el problema es por la gente tengo que entrar a la gente ¿cómo hago que la gente sea eficiente? haga la pega no desplifar ¿cierto? entonces las lógicas son distintas pero si todavía no estás en el punto de equilibrio la pega cuando salgan hoy día de aquí es generar las ventas suficientes para alcanzar ese punto o bajar los costos para que ese punto baje y salir del valle eso es fundamental si queremos entender la lógica justamente del emprendimiento y innovación bien vamos avanzando entonces lo primero es desarrollar el emprendimiento descubrir el problema cliente y lo segundo como dice Yolanda es trabajar ser emprendedor este camino que han tomado del emprendimiento requiere un trabajo personal y un trabajo en tu negocio significa que vamos a tener un taller que se llama gestión del entusiasmo está todo condicionado para hacerte pebre y si tú no gestionas tu emoción para tener la energía suficiente para enfrentar ese mundo salvaje que es estás liquidado estos son dos trabajos que tienen trabajar en tu emprendimiento y trabajar en ti son dos peras no quieren ser independientes la diferencia en un emprendedor y un trabajador es que el trabajador trabaja 8 horas para otro y el emprendedor 16 horas para así para no trabajar de 8 horas a otro esa es la única diferencia uno tiene que trabajar el doble pero es libre puede estar donde quiere cuando quiere esa es la diferencia pero significa más peca si ustedes creen entonces que ser emprendedor es trabajar menos está liquidado ¿hasta cuándo? hasta que soy capaz de tener mi maquinita de dinero y puedo contratar gente para que haga la peca por mí y ya mi pega ya no es hacer mi pega es supervisar abrir nuevos negocios abrir nuevas líneas de productos pero cuando parten pasar este valle es fundamental si lo que quieren es sobrevivir en este mundo salvaje ¿si? bien ¿qué es lo que estamos comprendiendo? habilidades necesitamos cuatro tipos de habilidades tener y este programa la entrego módulo emprendedor me tengo que trabajar yo tengo que adquirir ciertas habilidades comportamientos y conductas que no tengo y tengo que desarrollar luego tengo que tener habilidades empresariales tengo que ser capaz de comprender las habilidades de mercado tengo que comprender por qué la gente paga esas habilidades tengo que adquirirlas y tengo que adquirir habilidades técnicas o sea justamente dentro de la habilidad empresarial luego tengo que trabajarme yo también y finalmente aprender a trabajar con otras personas si lo que queremos es crecer la multiplicación del tiempo es con otras personas ¿si? si yo tengo estoy a tope y no me alcanza el tiempo la única forma de expandir mi riqueza es contratando gente ¿si? y uno se queda con los diferenciales que no le pagan así funciona la economía de mercado ¿si? bien ¿me voy a pasar con esto? ¿cuáles son las diferenciales que no le pagan en la economía de capital? bien en la economía de capital cuando Adam Smith en el año 177 y tanto estábamos todavía en la edad en la edad de la economía que era como de fondo ¿si? de tierra donde la tierra era importante porque había pocos recursos no había tantos productos se decidió ¿qué era importante? ¿el dinero o el trabajo? y se decidió el capital entonces el trabajo está subvalorado respecto al capital es una lógica pero es la lógica y si quieren comprender la lógica del grande esta es la lógica ¿si? entonces tú te quedas una persona ¿cuánto ¿cuánto debería ganar una persona para que viva dignamente? yo no digo un 500 yo no digo un 500 pero pensemos rápidamente hagamos una suma y resta de gastos ¿si? sobre el palo hoy día sobre el millón ¿si? bien entonces cuando tú le pagás a una persona que tiene los mismos derechos que tú 270 ¿cómo lo hace por los diferenciales? que quedas con la diferencia así funciona la lógica capital y esa es la lógica ¿si? y se acumula se acumula riqueza quedándose con los diferenciales que le corresponde a la gente pero es una decisión de la economía de mercado que nos tocó ya va a evolucionar en otra cosa pero esa es la lógica hoy día entonces cuando tú contratas más gente alguien te vende 180 horas en vez de pagar el millón le pagás 270 y te caes con diferenciales y eso te hace rico en esto ¿si? así funciona son las reglas del juego y hay que estar conscientes que son las reglas ¿ok? bien entonces lo que hacemos lo que tenemos que comprender y cuando hablo de habilidades de mercado lo que hablo de habilidades de mercado hablo de 50% de lo que tengo que hacer en mi gestión de tiempo es estar vendiendo todo sistema que yo armo genera gasto un sistema tiene que tener cuatro áreas funcionales comercialización administración operación y finanza 50% de lo que tengo que hacer es estar vendiendo y significa estar conversando con personas comprendiendo el valor comprendiendo el problema cliente comprendiendo la carencia el problema ¿cierto? la necesidad y el deseo ese es mi trabajo ¿y ese es el problema de los emprendedores? obvio ¿o produce o vende? ¿a qué? produce entonces lo que se vende ¿sí? ¿puedo? ¿para dar los cuatro puntos comercialización? comercialización ¿operación? administración y finanza les voy a dar como hombro en fiesta así que esto todo viene mal viene mal creación de valor eso es lo que tenemos que tener habilidad para crear valor y cuando digo crear valor esta es la creación de valor miren esta es la creación de valor creer valor creer valor y creer valor ¿se entiende o no? entonces tengo que crear valor tengo que entender por qué la gente valora esto para que haga el intercambio pum y lo que tengo que hacer es crear valor y eso implica 50% estar hablando con las personas potenciales clientes prospectos y comprender su lógica por qué la gente va y compra empanadas ahí ¿qué es lo que valora? escucharlo por qué va a otro hotel y no va de al frente ayer nosotros me decían por qué en un negocio ¿cómo lo hago cuando hay tantos negocios iguales? bueno tengo que comprender cuál es la lógica que la gente entra a ese local y no entra al mío y agregarle valor ¿cierto? que no está teniendo en el otro local para que venga para acá para que traiga mi dinero aquí y se entienda la lógica de intercambio además no hay valor no hay valor no hay valor hay valor cuando la gente va y se da el trabajo aparte del gasto de ir a transferir la gente todo el gasto de tiempo de ir a dejarte la placa ¿sí? ¿cuántas veces uno va a comprar donde hay valor y se da toda la pega y recorre la mitad de la ciudad va ahí e intercambia porque le da valor esa es la lógica que se mueve en el mercado hoy día y la gente anda buscando hoy día chicos deseo porque tiene cubierta la necesidad hay tanta oferta que ya la gente busca deseo ¿ok? vamos a usarlo entonces esta es la lógica de todos nosotros pero ponganse ahora en la lógica del consumidor ¿sí? somos todos consumidores todo el día andamos transferiendo valor ¿cuál es la lógica entonces? funciona como estamos en el sistema capital funciona exactamente igual lo que pasa es que perdemos perspectiva miren lo que hago yo es invertir el consumidor invierte ¿cierto? para tener beneficio y generar valor ¿cuánto me queda aquí la diferencia? 19 la gente gasta valor cuando recupera valor si no no gasta valor eso es lo que hacemos estamos intercambiando esto es una ilusión chicos el dinero es una forma de intercambio pero intercambio es un valor esto representa cierto valor ¿sí? para alguien este billete puede ser mucha plata pero para otro puede ser como este depende del valor el valor que está transfiriendo lo que significa una botella de agua ¿cuánto vale? agua mineral 500 bien acá ¿cierto? ¿pagarían 2.000? ¿por una botella de agua 2.000 pesos? depende ¿a la mitad del desierto? ¿sí? ¿con C? ¿lo pagáis? entonces ¿por qué cuando toman ustedes la carretera se van a ir al pronto copé chelos valorcito ¿sí? porque hay un costo oportunidad pues van a tomarte un agua aquí a la mitad de la carretera ¿no es? entonces eso vale ¿se entiende o no? esa es la lógica de los negocios chicos y lo que quieren es prosperar entonces el valor el valor del cliente no tiene que ver con el precio no tiene que ver con el billete es la necesidad el deseo carencia ¿sí? eso es lo que la gente echa en fiel y nos pasa a todos ¿sí? ¿por qué pagaron ustedes este curso? esa ha sido una investigación con Felipe lo que estuvimos varios años investigando llegar a esto para que la gente llegue con mi pague ¿por qué? sino la gente no paga ¿se entiende o no? eso es lo que tienen que descubrir antes de empezar a hacer la inversión porque tienen que ser primero experto en ingresos no experto en gastos son experto en gastos entonces no pueden invertir ¡ojo! descubro cómo me empiezan a generar plata y ahí hago una inversión pues si soy capitalista dale Eliana ¿por qué quiero realmente saber lo que no sé? ¿por qué uno está en un índole? ¿a ese punto obvio no tenía habilidad de mercado no tenía habilidad de mercado lo que está adquiriendo aquí son habilidades de mercado y eso entender el valor entender qué es lo que valora mi cliente ¿para qué? para que mi cliente vaya ¿sí? entonces mi negocio no es lo que hago sino es comprender el valor de lo que hago ¿sí? ese es tu negocio hay que investigar 50% del tiempo ¿está entiendo? y cuando digo vender es investigar no solamente estar vendiendo el producto es entender escuchar el problema cliente carencia necesidad de ser ¿sí? entonces el paradigma de hoy día el paradigma de hoy día es dejarme decir yo creo que yo tengo que decir yo sé yo sé que y luego invierto ¿entienden la lógica? cambio ¿sabes que yo en algún momento hice un curso muy largo muy nuevo de saber escuchar porque yo creo que el gran drama nuestro en general en el pensario en el pensario en el pensario tenemos problemas de el saber escuchar que es lo que el cliente quiere generalmente nosotros le contamos primero la película que no ni nosotros vendemos pero nos esperamos primero que nos digan ¿y yo qué es lo que gusta? ¿esa es la realidad? yo creo que ese es lo fundamental bien el yo creo ahora pasa a ser yo sé que ¿sí? el yo creo ese paradigma no resulta en esta economía nueva funciona el yo sé y funciona cuando yo conecto la necesidad y el deseo y luego la gente para los que vienen llegando más tarde la gente lo echan fiesta yo tengo que comprender entonces la necesidad escuchar como dice la observar ¿sí? cuando uno observa escucha la necesidad la carencia el deseo desarrollo entonces un producto un servicio que la gente necesite y desee y luego la gente se despierta ese es mi negocio hace funcionar el mercado y ya ¿sí que pasa? yo siento desde experiencia yo de profesión soy kinesióloga y siento que en la universidad nunca me enseñaron a vender nunca y también lo que siento que pasa con mis colegas como que el tema de tener un producto y salir a venderlo como que el paradigma es que el contenedor casi que se está robando porque el contenedor va a tirar ese servicio entonces para mí ha sido romper varios paradigmas y entonces hay que ser vendadora y todo es verdad el 100% de las familias el 95% de las familias en el mundo recibe un sueldo el 5% no en el capital como dicen los prisioneros a otros le cuentan cosas que a mí no no te lo van a contar ¿sí? nosotros estamos desvelando la información ¿sí? hay muchos que ya me odian pero no importa es la lógica ¿por qué creen que todos los cursos que hacen afuera no terminan entendiendo nada? van a talleres van a talleres van a talleres y sigue tu negocio igual ¿sí? lo que hemos hecho concatenar conocimiento clave ¿se acuerdan que les dije en el taller anterior lo esencial es invisible a los ojos y lo que te estoy transfiriendo tiene que ver justamente la lógica capitalista cuando tú entiendes la lógica capitalista tu negocio arranca y eso no te lo enseña ¿no? porque necesitamos gente que más suma ¿sí? ¿ok? bien entonces ¿cuáles son los elementos de valor que debiera tener tu propuesta? están en cuatro niveles primero valores funcionales lo que hace sea un servicio o un producto va a hacer la diferencia miren ¿el lápiz para qué sirve? para escribir cuando yo vendo el lápiz otro escribe entonces yo vendo un producto ahora si alguien no quiere comprarme el producto y quieren comprar que yo escriba por él ¿qué es lo que estoy haciendo? vendiendo servicio esa es la diferencia la gente se complica es que yo no hago producto hago servicio no está transfiriendo el lápiz está transfiriendo la escritura ¿sí? esa es la diferencia entre producto y servicio para el caso tuyo por ejemplo José que tú prestas el servicio de habitación ¿sí? no le venden la habitación no se la llevan como que si fuera un aula pero finalmente tú estás prestando el servicio que genere ese producto ¿ok? bien entonces los elementos de valor que ustedes tienen que descubrir en la propuesta ya lo vamos a ver más adelante esto es solamente una mincera que sea funcional lo que tú haces para el cliente debe ser funcional confiable y usable fíjense que la experiencia que tengo en este lápiz pilot lo compro por dos cosas primero porque contamino menos porque tiene acá recarga ¿sí? pasó que compré uno más barato y cuando lo compré no escribía o sea el plumón escribe así y no así entonces no es funcional no es confiable y no es usable entonces la gente no te lo compra más primer escala de nivel de elementos de valor que la gente valora ¿sí? lo segundo debe ser deseable debo conectarme a mí me encanta cuando escribo en este lápiz debe ser deseable segundo elemento de valor primero funcional funcional confiable y usable luego tiene que emocionar a la gente la gente lo tiene que desear ¿sí? porque ya tiene cubierta la necesidad tercer elemento debe ser aspiracional me debe cambiar la vida me tiene que cambiar la vida oye ahora voy a donde la Carmen al hotel de la Carmen y me cambia la vida ya no voy a ninguno del más me cambió la vida y luego tiene que dar inspiración ¿qué significa? le empiezo a contar a otros y otros empiezan a escuchar ¿en serio? tiene que ser aspiracional e inspiracional la gente quiere venir y eso genera impacto social y luego tu negocio estalla así ¡fam! si alcanzamos los cuatro elementos de valor tu negocio estalla la gente viene a raudarle a traerte billetes y eso es comprensión y habilidades de mercado eso es comprensión y habilidades de mercado llegar hasta este nivel si lo que quieren es que llueva los billetes ¿sí? si lo que quieren es que llueva los billetes tienen que generar impacto social la gente el 95% de la gente tiene un sueldo y tiene la rutina de dejarlo a un lado lo que tienen que hacer o en serio ¿sí? eso es impacto social tienes que cambiar el paradigma de la gente para que vaya a dejarte el dinero a ti y no al competidor y eso se llama ventaja competitiva y eso se logra con los cuatro niveles de elementos de valor ¿sí? ¿lo ven o no? ¿lo están viendo o no? ¿o paramos en la clase el día y tomamos café? ¿seguimos? bien seguimos bien entonces todo el rato chicos todo el rato lo que estamos haciendo es capturar valor para crear valor y entregar valor y el resultado valor ¿sí? todo el rato pues dos entonces tenemos que dedicarle tiempo y a este tiempo 50% de nuestro tiempo y dedicarle a comprender entonces el valor para crear valor entregar el valor y capturar valor ¿se entiende o no? esa es la lógica del mercado y así funciona y así funciona siempre lo que pasa es que poca gente tiene esa información y lo que estamos haciendo es depilarle esa información y compartiéndola con ustedes en un programa que le va a permitir ahora saber el qué y luego tu negocio ¡fah! por eso le llamamos programa de aceleración después de esto la gente se acelera en su negocio porque ya entiende el qué luego se pone en modo búsqueda y empieza a hablar con gente a averiguar el valor prepara valor y ¡fum! su negocio parta porque es la lógica del negocio ¿sí? bien lo primero entonces que tenemos que trabajar es en ustedes ¿qué es lo que valoran ustedes que está generando una conducta que no están haciendo lo que tienen que hacer? porque cada año les va a llegar a la excusa ¿sí? ¿cuántos de ustedes trajeron la pega que les dejé la clase pasada? levanten la mano la mitad el otro tiene una muy buena excusa y pasan a ser esquizofrénicos les voy a dar y tengo tarea aquí tengo la tarea la mitad del curso ahora es tarea y si no hacen la pega la próxima sesión me van a decir ¿cuánto hicieron la pega? y me van a decir es que luego tu negocio no funciona porque caen sin el primer baño y ya el tema tiene que ir con ustedes y no con nosotros ¿bien? entonces trabajar tu ser ese es el primer cambio de paradigma que ustedes tienen que hacer si ustedes quieren entender la lógica de ser inversionista capitalista entonces tienen que generar un cambio valórico de ustedes ¿sí? tienen que cambiar lo que valoren hoy día hay un tema de costo-oportunidad ¿sí? los que quieren ganar mucha plata tienen que perder algo el justo equilíbrio ¿sí? la gente que tiene mucha plata pierde un montón de cosas es rico en esto pero es pobre en un montón de cosas esa es la lógica ¿sí? para ganar hay que perder hay un tema de costo-oportunidad si quieren ganar acto de esto tienen que estar dispuestos a perder otras cosas si lo que quieren es buscar esto ¿sí? bien vamos a ver el modelo de Timos Timos es un investigador que descubrió cuál es la lógica del tema del emprendimiento ¿sí? él establece que una idea yo digo uy tengo una idea tengo que esa idea transformarla en una oportunidad ¿sí? ¿cuándo se transforma esa idea en oportunidad? cuando hay primero en el centro modelo de negocio o sea la maquinita de generar dinero después de todo lo que hago ingreso menos ingreso me queda plata entonces la idea es una oportunidad ¿sí? la idea es una oportunidad luego tengo que tener hoy día en esta economía un equipo emprendedor si no tienes porque solo no se puede hacer chicos sorry ya sorry sorry ya miren todas las cosas que tienen pero yo creo que si empiezas a trabajar solo después tienes para poder para poder pagar efectivamente pero tu equipo emprendedor no es tu empleado es tu socio ¿sí? ahí está mi socio allá está mi socio y el día vino con su hija porque estaba complicado ¿sí? pero están tranquilos socios porque solo no se puede hacer si lo que quiere es crecer ¿sí? entonces el modelo de Timos dice oportunidad perfecto tengo que tener un nuevo negocio descubrir por qué la gente me paga y que estoy ganando plata segundo tener un equipo para poder armar el sistema tengo que armar un sistema que captura valor que tiene cuatro áreas funcionarias comercialización operación finanzas y administración si no no hay que hacer y luego recursos tenéis que hacer más con menos eso se llama ventaja competitiva ¿sí? entonces si tengo modelo de negocio transformo una oportunidad con mi equipo y haciendo más con menos eso hace un aprendimiento exitoso porque tienes que armar un sistema si no funciona con la mitad chicos no funciona solo con operación funciona por comercialización administración operacional entonces eso es en equipo si no no funciona luego tengo que si tengo una idea tengo una idea lo que tengo que hacer es descubrir el problema cliente la carencia la necesidad y el precio luego entonces descubrir mi modelo de negocio ¿sí? hacer más con menos y en equipo y luego se transforma en una oportunidad porque puedo empezar a escalar mi negocio o empezar a crecer porque si no tengo sistema no crezco y el problema es que los chicos no tienen sistema no alman sistema entonces se pueden hacer operación se pueden hacer cosas que la gente no quiere y no hacer la pega que tienen que hacer que armar un sistema empresarial sino que quieren hacer que hacer su negocio ¿sí? la otra alternativa es que descubren un problema en el mercado una carencia de deseo el nicho ¿sí? y luego desarrollan una idea que la gente quiere transferir ¿sí? esa es la otra oportunidad esa es la otra o si tienes una idea descubres el problema cliente y lo transformas en una oportunidad o descubres un problema en el mercado haces una idea que la gente quiere transferir descubres el modelo de negocio va a ser más con menos en equipo y tu oportunidad es escalar ¿sí? eso justamente es lo que uno quiere si quiere crecer en este mundo capitalista si quieren ganar todo esto bien para emprender chicos tenemos tres tres formas de emprender por necesidad ¿sí? tengo hambre por oportunidad encuentro un problema cliente o genero algo nuevo que no esté en el mercado que la gente quiera transferir ¿sí? entonces tenemos tres formas de hacerlo pero para poder hacer esto necesitamos plata pero fíjense que está lleno de plata ahí está Eli ¿cuántos fondos concursales hay? está lleno la plata está miren ¿saben dónde estamos? en el banco aquí está lleno de plata está lleno de plata ¿ah? está lleno de plata entonces entonces en esta lógica la plata hoy día está la plata no es importante lo importante es el valor el problema cliente eso es importante luego la plata llega sola la gente te echa de la plata a partir de 2012 distintos investigadores en el mundo descubrieron la lógica que está asociada ya no el emprendimiento ni la innovación no es intuitiva es deductiva y hay mucha literatura parte de todo este proceso tiene que ver con esta literatura y con experiencia personal de emprendedor todavía igual que ustedes si ustedes quieren ser expertos en esto y dedicarse a hacer esto tienen que leerse todo esto y mucho más literatura que se está creando ¿sí? pero la lógica de esto es esto termina el programa eso primero te voy a arriesgar aquí está lo esencial aquí ¿sí? y después aquí está todo tú lo tenías esto ya puedes partir por cualquiera de estos porque son esenciales para entender la lógica ¿sí? pero la lógica que está antes era intuitivo el emprendimiento o sea el producto era la casualidad pero hoy día gracias a las metodologías de emprendimiento e innovación ahora es deductivo o sea el resultado es una causalidad ¿se entiende? entonces adquirir y comprender el método generar habilidades de mercado generar habilidades de mercado es fundamental ¿cómo funciona la lógica? y eso implica hacer de tu emprendimiento una deducción entonces ahora yo sé que lo deducí o lo deduje perdón ¿sí? ya no he hecho creo entonces el paradigma ahora es que si yo voy a hacer mi inversión como capitalista que soy primero me tengo que decir yo sé que me van a pagar si no no gasto ¿sí? bien entonces cualquier sistema usted tiene que armar un sistema empresarial yo sé que no es fácil chicos yo sé que no es fácil pero lo más difícil es el paso que están dando venir a clase costo-oportunidad sacrificar ventas familia pero lo que tienen que comprender es que tienen que alfabetizarse empresarialmente para comprender las reglas del juego ¿quién de ustedes se subiría a un avión donde el piloto no sabe pilotar? y ahí están todo el día están haciendo ustedes pilotando un avión y no saben van a estrellarse ¿sí? quizás los otros eran un despegador pero ya tienen que atresar y volver y volver a despegar y lo que pasa es que no están alfabetizados empresarialmente y lo que hace este programa es alfabetizarte empresarialmente para que entiendan la lógica luego la plata viene sola ¿sí? eso es lo que les va a pasar a ustedes y se han dado cuenta en el tema bien lo primero ser sostenible en una economía de capital significa igualar mis ingresos a mis egresos lo primero si hoy día no eres sostenible no puedes hacer nada más que alcanzar el punto de equilibrio si no está ahí en la moneda ¿sí? en vez de estar con las amigas o atendiendo al cabrón chico o la familia vendiendo hasta alcanzar tu punto de equilibrio porque si no tu negocio está fracasado está liquidado tiene ya fecha caducida porque es fundamental la economía funciona así si yo no genero ingresos ¿cómo cubro los gastos? si la inversión es limitable ¿sí? entonces primero ser sostenible por eso que ya más o menos como en el tercer cuarto taller vamos a agendar y vamos a analizar cada modelo de negocio de cada uno de ustedes y vamos a buscar sus puntos de equilibrio para que sepan cuál es el esfuerzo ¿cuánto tengo que vender para lograr el punto de equilibrio? son tres cosas encontrar el valor la constancia y la percepción efectivamente es un trabajo personal tuyo por eso tiene el doble pega trabajar en el emprendimiento y trabajar en usted qué cosas lo estoy haciendo que tengo que hacer por eso el segundo taller tiene que ver con gestión de modelo mental y gestión de entusiasmo porque este camino no es fácil es un camino difícil de mucho trabajo y esfuerzo pero no hay que ser muy inteligente solamente hay que ser deductible comprender el valor luego comprender el sistema de negocio no basta tener un modelo ¿saben qué? el ecosistema lo que te enseña te enseña a hacer canvas te enseña a hacer modelo de negocio pero el modelo de negocio es un repositorio de datos no te enseña a armar un sistema porque no quieren que tú aprendas a ser un empresario porque este Chile es un país súper oligopolizado unos pocos manejan la economía no quieren competencia entonces te enseñan cosas que no te sirven ¿sí? y luego escalabilidad podemos escalar si tenemos plata entonces antes de eso tenemos que ser sostenibles y luego escalable ¿sí? y luego escalable así no tengo que vivir plata más capitalista puedo volver a reinvertir yo como gerente porque el capitalista me dice ya vos el año pasó el año quiero la plata el banco si no nos viene la plata al segundo mes ¿qué pasa? ¿sí? ¿te comprometiste? es que yo creo que no yo sé que tienes que pagar me paga esa es la lógica de las reglas del juego bien este es el trekking chicos si quieren hacer la cosa en serio este es el trekking ¿te gusta hacer trekking caminar? sí este es el trekking primero tiene que trabajarse usted el primer encaje una persona que tiene valores como persona tiene que transformarse en un emprendedor que tiene valores distintos ¿sí? una persona trabaja 8 horas para otra ¿saben por qué? ¿ustedes saben cuánto despifarra Corfo cada año en capital Semilla Praia y SAF? 24.000 millones al año ¿por qué? porque no entiende la lógica le pasa la plata a personas no le pasa la plata a emprendedores parecen emprendedores pero le pasa la plata a personas entonces el emprendedor trabaja hasta las 5 de la tarde entonces trabaja 8 no trabaja 16 entonces su emprendimiento nunca arranca y despifarra la plata ¿se entiende? ¿no? porque no hace la pega no sale a galerar afuera no hace la pega no hace el trabajo que tiene que hacer el emprendedor entonces el primer encaje es transformarme de persona que es un consumidor experto en gasto a ser un experto en el universo y eso implica un cambio para ti un cambio mental y un cambio de actitud comprender el valor que se nos tiene en esta economía de mercado tener esa actitud y luego empezar a ser experto en ingreso luego el segundo encaje descubrir un emprendimiento que yo lo ame si no hacen lo que aman van a estar trabajando y van a tratar trabajar ¿qué les gusta trabajar? ganan tienes que buscar un emprendimiento que lo amen que le pongan pasión y corazón en lo que hacen nadie te para independientemente que no estés ganando todavía si no buscas un emprendimiento que lo haga vibrar estás liquidado ¿si? ¿se entiende? luego armar un equipo si no armás en equipo estás liquidado el grande lo tiene todo está en desventaja lo tiene todo tienes que armar equipo necesitas energía humana no necesitas plata si la plata está necesitas colaboración de gente que te ayude a sacar el la pega de la mente luego descubrir el problema en cliente cuarto encaje carencia necesidad de deseo en el mercado luego descubrir la fuente de agregación de valor ¿qué es lo que hago yo? mi solución al problema el valor que yo voy a crear para entregar luego tengo que viabilizar mi producto ir al mercado y probar que la gente me pague porque si no me está pagando no hay valor si yo coloco el producto encima y la gente no lo toma no hay valor o sea ni siquiera la gente lo dio entonces tengo que viabilizar mi producto que se llama solución producto luego modelo de negocio producto mercado empiezo a generar margen de operación en las primeras ventas se está vendiendo ¿si? luego hago un plan le digo al banco mire yo ya tengo venta en los 6 meses que tengo en venta ya estas son mis ventas pero esta es mi proyección luego hago un plan y lo que hago ejecuto el modelo desarrollo el modelo y lo repito si ya sé como gano plata y luego armo un sistema empresarial o un sistema de negocio para crecer y escalar esos son los pasos que tienen que hacer si quieren ganar mucha plata esos son los pasos y están definidos ese es el 3 si lo que quieren es armar sistemas que capturan valor financiero en equipo que hagan más con menos que transformen entonces un equipo emprendedor en una oportunidad de negocio ese es el 3 voy mirando la hora con los tiempos entonces la lógica chicos si quieren crecer primero salir de este valle ya no yo creo que no yo soy inversionista yo sé que y luego alcanzar lo antes posible 7 puntos si no estoy liquidando luego las tuyas de mis platas ya podía hacer cosas ya podía darte el lujito de perder plata pero mientras no alcancé el punto de equilibrio está ahí en el mañana y tu concentración es netamente financiera o sea si vemos la área importante que tienes que ocupar su estrella de vida 50% vendiendo y nada alcanzar el punto de equilibrio lo antes posible sea que otro me haga el producto otro me lo haga ¿si? y otro me administra el contador ¿hasta dónde? hasta alcanzar el punto de equilibrio cuando yo alcance el punto de equilibrio tengo margen para empezar a perder pero antes no tengo margen para perder ¿si? ¿se entiende la lógica? bien hay distintas herramientas esta es una de ellas esto se llama design thinking que es pensamiento de diseño yo desarrollo mi negocio a partir de comprender el problema cliente comprendo el valor por qué lo que valoran la gente y eso lo puedo hacer como decía Carmen observando y cuando digo observar es escuchar ¿si? mirar entender por qué la gente va camina y toma esto y luego va a la caja y ya se esa es la comprensión porque la gente va a Rosa Agustina a raudales a raudales a la gente y está así ¡waa! ¿si? yo conozco a Rosa Agustina cuando partió ahora son millonarios porque comprendieron el valor hicieron algo ahora que la gente va como imán así ¡waa! ¿si? y tienen un sistema que funciona súper bien luego definir el problema ¿cuál es el problema que estoy solucionando? luego idear esta es la idea que tengo luego prototipar hago el producto o el servicio luego lo testeo hay transferencia de valor y luego experimento mi modelo de negocio esos son los pasos ¿si? esos son los pasos si ustedes quieren justamente que hacer que el emprendimiento funcione pero eso implica paralelamente trabajarte tú como persona porque esto es mucha pega y se necesita mucho entusiasmo para lograr esta lógica bien la lógica tiene que ver con el método científico lo aprendimos todos en el colegio ¿si? lo que tenemos que hacer todo el rato es investigar hacerme preguntas yo digo yo creo que tengo una hipótesis ¿si? yo creo que la gente actúa de esta manera y lo que hago es desarrollar un experimento voy a colocar la botella ahí y voy a observar a ver que pasa luego analizo los resultados y voy aprendiendo voy acumulando aprendizaje este es el desarrollo ágil de Eric Riles que es uno de nuestros investigadores todo lo que hacemos tenemos que diseñar tengo una idea ¿qué pasa si hago tal cosa? yo creo que y lo tengo que pasar yo sé que diseño un experimento puede ser un relato mínimo viable un relato escribo mi relato lo voy a decir a mi cliente A, B, C, D, E, F y luego pruebo qué le pasa con mis palabras primero si toma atención o no luego si toman el producto después de lo que le digo entonces lo que hago primero diseño un experimento que es un producto el relato luego diseño un dibujo miren tengo esta idea ¿qué le parece? ¿qué le parece esta idea? una encuesta ¿qué le parece? ¿le gusta o no? uy me encantó uy que buena que buena onda ¿sí? luego desarrollo el prototipo físico voy y lo pruebo ¿y qué es lo que tengo que probar? que empiece a generar transferencia de valor mido y aprendo ¿sí? y dos vueltas ¿cuántas veces? hasta que entienda la lógica y empiezo a igualar mis ingresos mis ingresos entonces lo que estoy haciendo convirtiéndome en experto en ingresos y estoy entendiendo la lógica del mercado ¿por qué la gente me paga? luego cuando yo tengo el modelo de negocio tengo mi punto de equilibrio entonces le digo al banco miren yo ya tengo un proyectado ya con 100 clientes tengo margen de operación pero hay como 100.000 clientes necesito plata ahí tengo mi plan de negocio voy a crecer ¿se entiende o no? entonces primero el modelo luego el plan la gente primero pone la carreta delante de los güeyes ¿sí? eso es lo que hace la gente entonces lo que tenemos que hacer es fallar rápido y barato cualquier experimento que yo hago tengo que gastar lo menos posible y aprender si es que genera ingresos con esto si hay potencialidad si no hay potencialidad si no hay potencialidad de ingresos nos sigamos gastando para para si eres capitalista ¿sí? para no perder dinero tiempo salve sobre el área dejar de despilfarrar ¿sí? porque eso hace la gente despilfar y que lo que se convierte en experto en ingreso esa es la lógica no es lo que haces sino porque la gente te paga y ese es el valor si la transferencia a valor se ve reflejada como les digo ¿sí? ahí está el valor entonces eso implica que tienes que ser experto en ingreso y luego quieres ganar plata tu maquinita la tenís ya ¿sí? ya la cosa funciona y luego cuando te da más gente te ponías a ser eficiente en supervisar la pega y empezar a acumular plata en tu sistema empresarial hay varias técnicas de investigación está todo en internet está todo tienen alta pega que investigar para justamente hacer encuestas grupales individuales observación participantes no participantes hay un montón de técnicas que puede ocupar uno para justamente profundizar y aprender está todo en internet busquen técnicas de investigación ¿cuál ocupo? ¿y ahí está? una de ellas se llama etnología significa el arte de la observación que es lo que dice la gente como la gente me lo muestra con el cuerpo miren miren mi cara miren miren mi cara yo coloco esto acá miren mi cara mi cara coloco esto acá no he dicho nada miren ahora miren mi cara ¿sí? entonces estoy viendo que hay valor y luego la gente lo toma y la gente empieza a conectar la cabeza con su bolsillo y lo paga ¿sí? eso es etnología comprender el valor de la gente y la conducta lo que valora la gente es cómo se comporta hay que descubrir lo que la gente hace no lo que dice pues la gente dice si voy a ir al curso no si voy a ir la gente después no viene ¿sí? bueno no pasa en este curso porque comprendemos el valor ¿sí? bien lo vamos a ver en los talleres más adelante pero la necesidad para que entiendas la lógica del tema la necesidad siempre es racional cuando cuando yo soy capaz de explicarte algo te estoy explicando mi necesidad pero el deseo lo ves en mi cara ¿ah? no te puedo explicar lo que siento lo que deseo pero lo ves en mi cuerpo ¿se ve? ¿me está entiendo? ¿no? cuando alguien es capaz de explicarte algo te está explicando la necesidad ¿sí? te lo está explicando esto necesito pero muchas veces la gente no sabe lo que necesita pero si lo desea ¿sí? y como lo desea a veces te dice es caro pero me lo eres ¿y la gente transfiere? claro ¿y la gente transfiere valor? ¿sí? entonces lo que tenemos que entender a la persona y lo que valora en los distintos mercados que haya ¿sí? en el mercado de los coffee en el mercado de los diseños en el mercado de lo que sea entender a la persona y el valor porque finalmente cómo se comporta ahora hoy día en el mercado actual ustedes están hablando de emprendimiento pero hoy día el emprendimiento sin innovación está liquidado porque hoy día te copian súper rápido súper rápido está todo accesible hoy día todo la máquina todo está todo accesible de China entonces hoy día tenés que estar innovando tu ventaja competitiva es el valor de tus clientes y eso es tu negocio hoy día ya no es tu emprendimiento ya no es la necesidad es el deseo porque ya no es cierta cubierta ya está en el mercado de productos el tema ahora cómo cubren los deseos que a veces mucha la gente no sabe lo que necesita pero sí lo desea hay que buscar el deseo de la gente la necesidad está ahí siempre la gente necesita cosas siempre entonces la ventaja competitiva de un chico es hoy día crear valor crear valor para consumidores que te paguen 20 lucas en vez de mil ¿sí? porque si te pagan mil tenés que fabricar muchos productos y servicios y no tenés la infraestructura el tiempo la gente entonces tenés que conseguir gente que valore lo que tú haces y te pague 20 no te pague mil la lógica del grande es esto porque tiene capacidad productiva ¿sí? entonces cuando tú descubres valor la gente te empieza a llegar y te empieza a traer la plata pero algo uy le está yendo bien voy a hacer lo mismo uy empieza a hacer lo mismo y pasai de océano rojo a océano azul a océano rojo entonces el día estés liquidado tenés que obrir no más y rápidamente el competidor te va a seguir ¿sí? entonces el que captura el valor primero es el que cobra más caro yo siempre muestro esto que está acá no sé si se acuerdan de esto pero esto estaba hace 3 años atrás ¿cuánto costaba esto en la calle? 10 lucas costaban los primeros capturaron mucho valor ¿saben cuánto van hoy en día? van el 3 por lucas en Santiago 3 por lucas pero los primeros los primeros capturaron 10 lucas por cada uno y luego los que echaron empezaron a capturar menos ¿el primer día le costaba a Santiago el primer ese día le costaban todos 10 lucas hoy en día vale nada ¿sí? vale nada entonces tu ventaja competitiva la ganancia el margen de operación hoy en día con un chico está en la innovación no está en el emprendimiento para que hagamos la diferencia emprendimiento yo le copio al otro entonces debo entrar a competir por precio ahí uno se gana lo que tengo que hacer es descubrir valor para que la gente me pague esto en vez de esto ¿sí? luego el competidor le decís uy estás ganando puro de 20 y te empiezas a copiar entonces perdiste la ventaja competitiva entonces tenés que volver a innovar para que la gente te pague de 20 y no de 1000 ¿sí? entonces ¿en qué lógica quieren estar? ¿en esta? ¿dónde está? ¿dónde les conviene? ¿aquí? ¿acá? esta es la lógica ¿sí? y este es el paradigma que tienen que empezar a trabajar en ustedes primero porque hay ciertas cosas que están haciendo en automático que la van a seguir haciendo ¿por qué? porque tu modelo tu modelo mental tu modelo mental nuestra mente solo el 5% es consciente y el 95% es subconsciente en automático y no cambies el automático el automático te lleva ¿sí? entonces implica un trabajo personal en ustedes en cómo haces conscientemente cambiar tú lo que valoras para tener una conducta distinta bien tres capacidades parecidas empresarial tres primero ser experto en el entorno hay un taller que tiene que ver con experto en el entorno segundo ser experto en el problema cuando uno va al médico el médico estudia 7 años y porque tiene buena memoria no más si no es más experto que cualquiera de nosotros pero el gallo es experto en el problema lo menos que te dice a ver señora cuénteme cuénteme y lo que te está es agreguando el problema que tenés como tiene el bademe y todo todos estos son los problemas aquí está el bademe con los remedios ah bien venga para acá siéntese en la silla listo haz el atado para que la porque si te fuera un minuto tenía que estar como 15 para que tenga valor la consulta ¿cierto? pero el gallo ya sabe bien entonces bien ah bien tome cierto por favor hace el atado como está pensando si hace la receta para ir al remedio y vas tú a comprar el remedio y te lo tomáis y se te quita la enfermedad pero cuando no es capaz de diagnosticar te manda a sacar exámenes ve los exámenes hace la receta y listo porque ya está claro cómo funciona el cuerpo si entonces el gallo desperta el problema y como es experto el problema gana la plata que ganamos si un médico gana cuatro el plato si y luego experto en valores significa comprender absolutamente lo que valora la gente ¿si? experto en valores ¿qué valora la gente? si yo entiendo lo que valora la gente entonces la gente hago lo que quiere y la gente me transfiere entonces son tres habilidades que tienes que adquirir experto en entorno experto en problemas experto en valores cuando digo experto en entorno acá tiene una tremenda oportunidad que ojalá que ustedes lo valoren acá tiene una gerente de bancos aquí aquí abajo vayan a hablar con ellos que le dan una oportunidad cuéntete su negocio cómo los pueden conectar ahí son experto en el entorno ya vamos a ver cómo aprovechamos justamente todas las oportunidades para apalancar mi negocio a través de personas ya lo vamos a ver bien cuando estoy saliendo al mercado lo que hago es salir de la incertidumbre la gente se lanza con el yo creo y uno tiene que lanzarse con el yo sé para eso tengo que medir cierto diseño el experimento mido y aprendo y lo que genero genero certidumbre o sea habilidad de mercado descubrí el valor que el mercado está dispuesto a pensar entonces este es tu consigno de vida yo creo que al yo sé qué y eso implica diseñar medir y aprender ¿y qué es lo que aprenden? ¿sí? eso es lo que aprenden porque son expertos en gastos chicos si están acá es porque son expertos en gastos porque si no fueran expertos en gastos no estarían aquí estarían capturando billetes ¿sí? entonces primero lo que están aprendiendo hoy día es certidumbre de mercado y significa conocer a mi cliente y el valor que está dispuesto a lanzar y luego certidumbre técnica ¿cómo satisfacer la necesidad y deseo de mi cliente? eso es lo primero descubro el valor luego veo cómo lo puedo fabricar y luego voy al mercado y ¿sí? ¿se va entendiendo? bien y eso es lo que significa disminuir el riesgo financiero ¿por qué? porque estoy seguro que cuando yo gaste genero ingreso y si yo empiezo a ser eficiente gasto menos hago más con menos luego genero más ingreso y estoy en el margen de operación entonces cualquier persona me va a decir oye te invito en tu negocio que estoy ganando pura plata porque mi riesgo disminuye bien ¿cuál es el valor de estos dos productos? perfecto ¿cuál es el valor compartido? ¿cuál es el valor compartido? ¿qué es lo que